Elrojinegro.com Comparte tu pasión Bueno Javier, ya va la segunda semana de pretemporada y que balance haces de estos 15 años La verdad que muy bueno Estamos trabajando muy fuerte Muchos trabajos físicos, muchos trabajos técnicos Siguen los trabajos en arena Siguen las pasadas ahora un poco más cortas de 400 metros Y el trabajo en cancha Trabajo en cancha permanente Y vamos intercalando pelota con fondo Pelota con trabajo de ritmo físico Trabajo de pelota con arena Bueno, todo muy encaminado Y con mucho ánimo Y mucho deseo dentro del grupo Muy bien ¿Estás conforme? ¿Cómo quedó adecuado Para hacer la pretemporada? Sí, perfecto La verdad que el lugar es ideal Un gran gimnasio, buenas canchas Muy buenas instalaciones para concentrar Y descansar allá Con muy buena comida Así que estamos muy conformes Con la pretemporada que estamos haciendo Bueno, con la llegada de Novil ¿Qué le puede aportar al esquema Que vos pretendés para este campeonato? Bueno, Novil nos suma calidad Si bien originalmente La idea fue por si se vendía Pueden estar los dos en el mismo esquema Y no hay ningún problema que comparta la delantera Bueno, se sortió el fiturre Estudiante argentino Y vos que a las tres primeras fechas ¿Qué análisis hacés de estos tres primeros partidos? Igual es duro Pero tranquilamente Creemos que vamos a llegar bien Y que vamos a poder sacar buenos resultados positivos Si bien faltan 15 o 20 días para el torneo ¿Ya tenemos menos dibujado en mente el equipo que pretendés por la cancha? ¿O falta mucho? No, no Hoy el equipo no está diseñado Estamos trabajando Hay jugadores que están muy bien en lo futbolístico Y lo físico Han progresado mucho O sea que se abren las posibilidades para muchos Bueno, se fue el torneo solo Y de los chicos que quedan Que vinieron de los préstamos que se venció ¿Vas a pretender de todos para este torneo? Pablo Pérez, el mono de López Bueno, en realidad ¿Y el torneo? Tienen la posibilidad Si consiguen La posibilidad importante De poder emigrar ¿Pero no lo tenés en cuenta? Sí, sí Si se quedan Están dentro del plantel Y son tenidos en cuenta La misma obligación Y derecho para todo ¿Y en Pablo Pérez Si se quedan en el plantel ¿En qué posición pensás que los puede buscar? De doble 5 sería ¿A dónde está diciendo la posición? ¿Qué característica level Que puede jugar en ese puesto? Tiene mucha técnica Y le da claridad al juego Bueno, Javier Muy amable Ojalá que sea Un saludo grande para la gente de Newble Y este año Vamos a pelear Grande Gracias